¿Qué es la perrera? La perrera publicó que, una jaula tenía 20 niños adentro. Respondiendo a nuevas críticas y protestas por la política de «cero tolerancia» de la administración de Donald Trump. La sangre arde al ver los vídeos y las imágenes de los niños en jaulas. Seguramente tú ya viste uno de los vídeos en los que una pequeña llora y quiere ver a su mamá. Miles de personas ya se han pronunciado en contra de estos actos inhumanos. Una de ellas es la cantante mexicana Thalía, quien hace unas horas publicó en su cuenta en Instagram una fotografía de un pequeño en una de estas. Jaulas, la cual ha despertado el enojo de todos sus fans, no puedo con la desesperación y el dolor de ver a estas criaturas sufriendo sin entender dónde están sus padres, esto va más allá de cualquier situación política. ¿Qué es la perrera? Como madre no podría imaginarme estar separada de mis niños, no saber si comen, si pasan frío, si están siendo tratados mal, si piensan que jamás volverán a verlos. Me parte el alma. Esto tiene que parar, reclamó la cantante. Enseguida otras famosas se unieron a la protesta y opinaron en dicha red social, una de ellas es Ariadne Díaz, quien escribió, esto lo escribió Thalía esta mañana y es verdad, nadie que sea madre o padre puede permanecer indiferente a esta situación. Donde está la ONU, donde están las organizaciones encargadas de proteger nuestros derechos, más allá de los mandatos de un presidente o nación, somos seres humanos, no podemos transgredirnos de esta manera o habremos regresado en el tiempo en mil años. Donde está la compasión, Mariory de Sousa también se pronunció en contra, ya son muchas imágenes que nos llenan de profundo dolor, ya está fuera de control, esto no es humano, como mamá tampoco acepto ni entiendo que estemos viviendo este tipo de cosas. Galilea Montijo es otra mexicana a la que le duele esta imagen, ¿cómo pueden permitir estos actos tan inhumanos, tan vergonzosos y creemos que ya evolucionamos como humanos? Que acto tan cobarde, tan fuera de la realidad y de cualquier ley o política, en un país que lucha hasta por la ley de los animales que injusticia, en tanto, la actriz y conductora Araceli Arámbula compartió otra imagen de los pequeños, en la expresa que, ellos no merecen estar separados de sus padres. Como madre me duele profundamente ver estas imágenes para Edith González, no hay palabras para expresar sus sentimientos, cerca de dos mil niños han sido separados de sus padres y madres en EU. Nos enfrentamos y una conducta resista. Acompañan mi corazón esos padres y esos niños que hoy sufren a manos de quienes interpretan las leyes a su conveniencia. No al silencio de la gente buena, es tiempo de alzar la voz, y apoyarnos. Mi corazón de madre y mujer con todas las familias afectadas, escribió la actriz mexicana al pie de otras imágenes de esos centros de detención. Como lo escribe Edith González, cerca de dos mil niños han sido separados de sus padres desde que el fiscal general Jeff Sessions anunció la política, que ordena a los funcionarios de Seguridad Nacional remitir todos los casos de entrada ilegal al país para su enjuiciamiento. Las autoridades en Estados Unidos afirman que la gente que está en estas jaulas tienen alimento y se duchan, pero nosotras creemos que no importa si los pisos están limpios y si las mantas de aluminio son cálidas, lo que verdaderamente debería importar es que no se debería separar a las familias y mucho menos enjaularlos. ¡Suscríbete al canal!